Bueno, estamos en la habitación 155, ¿con quién estamos? A ver, con Karina, Paula, Elisa y Elvira. A ver chicas, ¿qué hicieron hoy? Hoy caminamos mucho, la mañana caminamos, fue difícil. Fuimos a Blizzard Beach. ¿A Blizzard Beach? ¿Y a dónde más fueron? A Duntown Disney. Sí, que fue un embole. ¿Por qué fue un embole? Porque los juegos eran feos. ¿Eran feos? Eran de nenes. ¿Eran de nenes? Y bueno, de 15 años. ¿Eran de nenes? Estuvo muy bueno, Disney Plus. Y después, lo mejor fue en Planes Hollywood. ¿Comieron ahí en Planes Hollywood? ¿Le gustó la comida? Además con la bienvenida hecha para Club 15. Sí, sí, eso es lo mejor. Bueno, ¿quieren mandar algunos saludos? ¿Para quién? ¿Vos, Elisa, para quién? A mi mejor amig, Lara, a mi papá, a mi familia y bueno, listo. ¿Vos, Paula? ¿Vos tenés que decir a todas las familias? Yo voy a ser original. A la iglesia y a todos los amigos. ¿Vos, Elvira? Hay que ser original, para todos los que me conocen y me quieren. ¿Y vos, Karina, a quién? ¿A tu hermana? ¿Seguro la más linda? ¿De la de Bernardi? Mirá lo que me compré. ¿A quién va a mandar saludos? A nuestro coordinador. ¿Y a quién más? Hay sexy que te atrae la cámara. Bueno, chao. 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 Chao.